Es muy importante decir tres cosas. Una, que vamos a actuar con prudencia por lo que he mencionado, porque estamos en vísperas de elecciones. Y no queremos que se manipule nuestra postura. Política es tiempo y es hacer historia. Entonces, vamos a esperar. Da la semana que viene, vamos a informar más. Tenemos que actuar con mucha prudencia. Hemos llevado muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Y queremos seguir manteniendo buenas relaciones. Porque es conveniente para el país. Dos, dijimos desde el principio que independientemente si es responsable o no el General de Fuegos, nosotros vamos a defender al ejército mexicano. Y no se pueden hacer juicios a tabla rasa. No se puede culpar a todos los miembros del ejército. A nosotros, en lo que corresponde a esta administración, el ejército mexicano ha significado un gran apoyo. Y aún en el caso de que resultara culpable el General de Fuegos, es un hecho aislado. Y tenemos que cuidar la institución. Y lo tercero es que nosotros somos libres. Tenemos autoridad moral y por eso tenemos autoridad política. Para hacer valer los principios constitucionales de la intervención de autodeterminación de los pueblos y hacer valer nuestra independencia. Nosotros no hemos permitido ningún acuerdo, como lo hicieron los gobiernos anteriores. Acuerdos secretos para que agentes de gobiernos extranjeros y en particular agentes de Estados Unidos participaran en asuntos que solo corresponde atender a los mexicanos. Hasta el mismo presidente Trump. Cada vez que hemos hablado y se toque el tema, actúan con respeto a nuestra soberanía. Entonces, nos hemos puesto de acuerdo y por eso, en este caso, nada más estábamos esperando que no se vaya a utilizar de que nos peleamos con el gobierno, de que nos inconformamos, que se van a romper las relaciones. No, 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 nada de eso. Ahora no hay ninguna postura. Todo a su tiempo y todo a partir del diálogo y en el marco de la legalidad.